Muy buenas a todos chavales, hoy tenemos un nuevo vídeo Hoy tenemos recompensas de Touch Ultimate Ojo porque son las mejores recompensas Que se puede tener, o sea yo creo que Mejor recompensas no ha habido Hay un equipazo, hay un equipazo Los precios que es verdad que han bajado, han bajado los Touch Pero bueno, sigue habiendo un equipazo de locos Y se puede sacar muchísimas monedas Como sabéis hice 27 victorias Hice una buena pecho friada, hice mi segundo 27 de 3, no había bajado Casi nunca del 28 Casi todo de la top 100, 200 Pero bueno, está tocando hacer el 1 No está nada mal evidentemente pero No traer ese sobre el 12 de 8 me duele También comentar que bueno, he estado malo Desde el domingo por la noche más o menos Con mucho dolor de cabeza No podía dormir, tenía muchísimo calor Me dolió mucho la espalda, estaba como agobiado Tenía malestar en general Y bueno, tenía un poco también de sangre En la orina, así que bueno, ya estoy un poco mejor Ya no me duele tanto la cabeza y por eso que esta semana Pues tampoco ha habido vídeos Ha habido vídeos en resumen y en la hora Porque ya estoy un poco mejor Negativo en el COVID, así que no os asustéis No tenemos COVID Pero hay algo que no sabemos qué es Que bueno, creo que no vuelva a salir Porque ahora mismo ya no me encuentro tan mal Así que bueno, vamos con el vídeo No me voy a reír más chavales Y vamos a por el MAPE Vamos a ver las recompensas Vamos con las del Division Rivals Rango 2 Mítico Vamos en primera Y con juegos intransferibles por el tema de medias, de SBCs Que bueno, creo que son 4 megas sobres únicos Vamos con las de Food Champions Tenemos Elite 1 Una buena pecho friada Y bueno, pues 125.000 monedas Dos sobres de 3 Touch Ultimate Dos sobres de 100.000 Que están los jugadores de festival de fútbol que acaban de salir Y 3 Player Picks Vale, pues vamos con los Player Picks Puede salir el MLS, el resto del mundo Y bueno, evidentemente el resto de Ultimate Que es lo que nos interesa Ya el Nani También no nos sirve Vamos a empezar por el primero ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para el bicho? Sí, buen bicho Buen bicho de Brig, la verdad Buen central Buen central para equipos medios Eso es verdad Pero bueno Bueno ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Cuando han salido Tres jugadores de MLS Del resto del mundo Y uno Black que ya tenía Más de Brig Es difícil empeorarlo Es difícil empeorarlo Pero yo ya me espero cualquier cosa Kylian Mbappé Cristiano Ronaldo Messi A ver, lo lógico sería coger Kimmich ¿No? Lo lógico es Kimmich Y yo a Kimmich Lo he utilizado en un FUT Champions Y me gustó muchísimo O sea, Kimmich Me encanta O sea, es Dios Pero es que creo que esta semana Voy a fichar a Cancelotots O sea, necesito a Cancelotots Por el equipo Que quiero hacernos con Bruno O sea, Kimmich es mucho más caro Vamos a coger a Kimmich Es que nada Sí, vamos a coger a Kimmich Que a Cancelo lo utilicemos Kimmich es mucho más caro que Cancelo Y es que Kimmich me encanta igualmente Vale Cogemos a Kimmich Ya os digo Cancelo igualmente Lo ficharé si no me sale ahora Por favor Bruno y que sea Bruno No está Goretzka No está Varane No está Dijon No está Gaimar, evidentemente Incluso Lewandowski también, ¿no? Lewandowski también estaría bien probarlo Pero bueno De Bruyne también Pero es que Cristiano Mbappé Es que Cristiano nunca me ha salido O sea, Cristiano es la única carta Que no me ha salido Ni inversión oro, tío Vale, vamos con el tercero Por favor Que no haya muchos del resto del mundo Vaya tela, tío Vaya tela, tío Si es que no Si en... Es que si en junio No deis ya nada, tío Para que la gente siga jugando ¿Cómo pensáis que la gente Va a estar motivada A seguir jugando a las sports? ¿Os creéis que poner... Que por poner un evento ya Oh, es la puta divina papaya Ya vamos a jugar todos Vamos a coger a Black Lo voy a descartar Lo descarto y luego lo recupero, ¿vale? A ver, los megasobres rápidos Recuerdo que están los jugadores festival de fútbol Que acaban de salir Me lo estoy abriendo ahora viernes Son las 7.35 Panelli Y si os tocara un verdecillo de esos Pues no estaría mal, ¿no? Ha sido un jugador verde MC Atlético de Madrid Español Y se viene Saúl Saúl Ñiguez Siguiente megasobre Let's go Me, 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 megasobre No me caminas No me paneleas Eres mazogia Eres Belarabi Quepa Quepa Grupopa Hay carencias de momento No me has empezado muy bien No me has empezado muy bien Pero es que esto no es como empieza Es como acaba A veces sorprende Y cuando menos te lo esperas ¡Bum! El Ascord te da lo que te pides ¡Como ahora! Ah, pero ahora no puede ser top, ¿no? Pues sí No, esto es The champion Arquillas Ah, voy a haber venido Voy a ver si es una carta verde Pero bueno, megasobre único Let's go A ver Sacamos una media Una media para hacer No sé, no sé qué Siru Siru, que debut Bueno, no sé si jugará él Imagino que jugará Don Aruma, ¿no? En Italia Lautaro Martínez Vale, vamos con los sobres de 100.000 Si me sale uno verde El Ascord se porta bien Si no sale uno verde El Ascord se porta muy mal Si sale icono El Ascord Bueno, depende de qué icono sea Ya os digo que también hace mucho que no me sale un icono Desde el primer mes de FIFA O sea, es increíble Y es que ni me ¿Lo ves? A malos demás Es que ni camina, tío ¿Qué es esto? ¿Y Ascord? ¿Pero qué me estáis dando? ¿Quién es este? Swaterspond Media 76 A lo mejor debajo hay sorpresa La sorpresa Sobre de 100.000 ¿Cómo sobre? Jacobo Ojo Jacobo de meses Pero Jacobo Jacobo que te lo co... No, todo no te lo ves Cuidado a Jacobo por renovar Te voy a dedicar este sobre de 100.000 Porque Jacobo va a mordir Porque te lo mereces Porque camina Porque no es verde No es verde pero es italiano Es central Y es nuestro amigo Kierin Hemos sacado una moneda Pues ya hemos sacado una moneda Bueno, sobre de 100.000 Los rojos han sido un poco carencia, chavales Han sido carencias de dimensiones Estratosféricas Pero ahora Están los 3, 2, 1 Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí que podemos conseguir Se viene Por favor Al menos sea Un tío que cueste un millón No confío O sea, no confío Lo he estado pensando Y es que ahí Es muy bien Pero si sale Portugueso Francia Ojo, eh Ojo Que se puede liar Bueno A ver Mohamed ¿Vale? ¿Este FIFA es verdad? No Este FIFA es de verdad Que con Salah Hay una historia de amor Porque cuando sacó Su versión 91 Nos tocó en rojo Y fue el rojo O sea Y fue el mejor rojo Que nos tocó Y cuando salieron Los tops de la Premier Adivinad ¿Quién me tocó también En la portada Sobre el C2? Salah Entonces Salah Y yo Pues tenemos Esa relación de amor Estatal de año Que nos ha salido Tres veces Bueno Bueno Salah Y ojo porque debajo Media 96 Debajo puede haber Media 96 95 Y Kimmich Kimmich la verdad Que también es una historia De amor Porque me ha salido También Dos veces Y con esta 3 Va a ser en rojo Me ha salido en el Sobre 11 Tots De la Bundes Y me ha salido ahora Y Debrick Pues bueno Debrick está siempre Debrick es como el que Siempre se le espera En la fiesta El que se acopla El que nadie lo invita Pero que sabe que va a ir No jodas Os juro que pensaba Que costaba Casi un millón Vale Vamos con el último sobre Última oportunidad Para sacar A Kylian Mbappé Para sacar A Cristiano Ronaldo O sea es imposible Porque Debrick va a estar 100% Y ya ocupa un hueco O Black puede estar En el otro hueco Y eso quedará un hueco Para un No sé quién hay Un Muller No sé quién hay Así Un jugador así Que estás bien Sin más No sé Vamos a darle No vamos a pensarlo más Que se venga Lo que tiene que venir Yo Yo he dicho Que un sitio Estaba ocupado Por Black El otro sitio Que también estaba ocupado Será El de El de Debrick Como he dicho Y ya solo hay un jugador En el medio Que ya es una puta mierda Porque ya no es Mbappé No es ni Cristiano No es Messi Me cago mi puta vida Tío Vaya mierda de recompensas 8 Ultimate Ultimate mis huevos Tío Vale Está de Bruy Está de Bruy Está de Bruy Sí, sí, sí Está de Bruy Todo lo que Pero La profecía para yo Es que soy Soy un profeta O sea es que os juro Que veo todo Os lo he dicho Que es Iba a estar O Black Y Debrick Iba a estar luego Otro jugador Y entonces Iba a ser muy difícil Que salga Cristiano En Mbappé Decir que Bueno De Bruy Pues otros 400.000 monedas En su momento Yo también lo vendí Por un millón Cien mil Y bueno Pues Bueno Un poco chusta Recompensas Pues nada Recompensas Han sido Malas Han sido bastante malas Los rojos Pues bueno Un poco chustilla Kimmich Se puede salvar Y luego Pues bueno Hemos sacado Un milloncito Bueno No están mal Pero claro Si son estos Ultimate Espera sacar La de Dios Pero es lo que hay No haber pecho frío Abandoni Hemos hecho 27 victorias Nos lo merecemos Muchas gracias a todos Por pasar chavales Veremos que Que vídeos Traemos Póximamente Cuanto me mejore Del todo Os juro que voy a traer Otra sección al canal Vale Que espero que Que os pueda gustar a todos Y nada Nos vemos pronto El que no esté suscrito Que se suscriba Dejad un buen like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos pronto Muy pronto Y adiós